Venga, ya están chicas, vamos para acá entonces. No, no es para aquí, entonces está del otro lado. Vamos para acá entonces, ¿vale? No, tampoco es aquí, ¿o qué tendré que hacer? Voy a estar del otro lado, a ver. Pues por aquí yo creo, no sé. No, está del otro lado. O sea, aquí en esta ciudad me pierdo. Y eso que es la primera vez que juego este juego, ¿saben? Ay, de veras, este señor no me deja ni pasar. No, falso. ¿Y si voy para el líder? A ver. Sí, mira, ahí hay alguien. Es Cheren. Bueno, Maribi, acabo de retar a Kazmus, el líder del gimnasio. ¿Cómo me imaginaba el líder del gimnasio? Es muy, pero muy fuerte. Me ha costado lo suyo hacerme con la medalla. Aunque claro, los bocados de tipo bicho no suponen ningún reto para mí. A este paso voy a ganar todos los líderes del gimnasio de Celia. Y una vez que las haya ganado a todos, me dirigí a la Liga Pokémon y ganaré el mismísimo campeón. Y así todo el mundo me reconocerá como el entrenador más fuerte de todos. Me he dado cuenta de que ese es mi objetivo de la vida. Vale. Hola, Kazmus. ¿Eh? Tú estás luchando contra el equipo plasma del bosque a su lejo. Tu nombre era Maribi, ¿verdad? Por casualidad, ¿querías probar suerte en el gimnasio? Vaya, ¿y podrías esperarte un momentito? Es que me han llamado y resulta que el equipo plasma está siendo de las suyas una vez más. Tú deberías venir. Parece que están en el muelle principal. Así que vamos al puerto. Venga, vamos al puerto. El muelle está aquí en la parte principal. Es aquí. Sí, aquí están. Por aquí, por aquí. Hola, el equipo plasma se ha llevado al Pokémon de esta chica. Maribi, ¿qué hacemos? Mi pequeño mundo es secuestrado por esos bandidos. Salí corriendo detrás del salón cuando la oí gritar. Pero como está en ciudades tan grandes y está repleta de gente, lo perdí de vista. Iris, hiciste todo lo que estaba en tus manos. Pero no fue suficiente. No puedo creer que haya gente capaz de secuestrar a los Pokémon de otros. Me parecen valiosísimos los vínculos que unen a la gente y los de los Pokémon. Y ves cómo se complementan y se ayudan mutuamente. Eso no tiene precio. Iris, qué bonito. Estoy de acuerdo. Por eso debemos recuperarlo. ¿Verdad, Maribi? Sí. Pues eso. Nos toca buscar el Pokémon robado aquí en Ciudad Porcelana. Aunque va a ser como buscar una aguja en un pajar. Mírenlos. Ahí vienen los enviejados. ¿Se puede saber por qué hay un líder de gimnasio? Con lo bien que iba todo, yo que iba pensaba robar otro. ¡Oh! ¿Pierdas para qué os quiero? Maribi, allá vamos. Iris, tú cuida de esa pequeña. Vale. Yo me quedo aquí protegiendo a Bel. Así que te puedes encargar sin problemas de los malos, entrenadora. Perdóname, Modna. Aun siendo entrenadora, Pokémon, he sido incapaz de protegerte. Vale. Tú me dices otra vez lo mismo. Vale. Vamos a seguirle, pues. Vale. Si los bandidos están por allá. Quizás estarán en los callejones. A ver. Es que aquí está la cafetería. O estarán por acá. A ver. ¿Galería porcelana estarán aquí? No. Es como un pequeño museo. Sí, sí, sí. No. Vete para acá. Ay, yo quiero una bici. Ojalá. Yo no sé en qué momento te dan la bici. Pero bueno. ¿Serán aquí? ¿Sí? No. Si no, ahorita pararé el episodio. ¿Vale, chicos? Ahí está el Game Freak. No. Yo creo que sí. Vamos a dejar el capítulo por ahí, chicos. Se ha quedado cortito. Y ha sido un poquito de... No sé qué. Pero bueno. Lo único que hicimos fue esto de los Break Dancers. Pero bueno. Pues nada, chicos. Vamos a... Dejar el capítulo por aquí. Y el próximo día seguiremos. ¿Vale? Así que nada. Espero que les haya gustado. Espero que les guste un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.